Bien, buenos días, buenos días, muy buenos días. Vamos a explicar cómo vamos a realizar la hoja de trabajo de esta semana. Y tenemos aquí algunos casos de la primera parte o el primer nivel. Bien, en la primera operación, primero vamos a dividir los signos. Según la ley de signos, signo negativo entre signo positivo nos va a dar un signo negativo. Signo negativo. Y el siguiente paso, por cada término arriba, cancelamos un igual abajo. En el caso de la letra B, pues se cancelaron todas. Y la B, pues automáticamente se transformó en un 1. Y al cancelar la letra A, vemos una A arriba, cancela una A abajo. Una A arriba, cancela una A abajo. Y vemos que no quedó absolutamente nada visible. Entonces, la respuesta, en este caso, al no quedar nada visible, la respuesta será 1. Solamente quedó el signo de la original, negativo entre positivo, nos va a dar negativo. Y todo lo que estaba arriba, dividido todo lo que estaba abajo, nos da 1. Bueno, este sería el primer ejemplo del primer nivel. Veamos pues, veamos pues un segundo ejemplo de nuestro primer nivel. Comenzamos dividiendo los signos. Signo positivo entre signo negativo. El resultado de dividir los signos es signo negativo. Y ahora vamos a comenzar a cancelar los elementos de uno en uno. Vemos ahora pues, que al cancelar la letra A, vamos a ver que una A arriba, cancela una A abajo. Una A arriba, cancela una A abajo. Una A arriba, cancela una A abajo. Y las tres A de arriba, cancelan las tres A de abajo. Pero quedó una A vigente. Ahora vemos pues, que en el resultado va a haber una A, que ocupa la posición superior de la fracción o del quebrado. Es decir, en el numerador. Ahora vamos a cancelar la letra B. Y observamos que, precisamente, una B arriba, cancela una B abajo. Y abajo nos va a quedar una B libre. No cancelada. En consecuencia, vamos a ver que esta B, que quedó abajo en el denominador, se conserva. Y la respuesta de la operación es menos A partido B. Otro ejemplo que bien podría presentarse. Tenemos nuevamente, signo negativo arriba, signo positivo abajo. El signo de la respuesta va a ser negativo. Luego, vamos a cancelar por cada B arriba. Cancelamos una B abajo. Vemos ahora que, en la parte de abajo de la operación, nos quedó B por B, B, B. Ahora vemos, y la cancelación de las A es. Ahora vamos a ver, pues, que en la parte de arriba, en el numerador, quedó A por A. Es decir, A en la parte inferior, B, B. Pero acá cabe hacer una nueva operación que se llama, en este caso, resumir o abreviar usando exponentes. En lo que respecta a la letra A, vamos a ver lo que dice arriba, A por A, nos va a dar al cuadrado. Y ahora, por la letra B, B por B. Entonces, ahora vemos que B por B nos va a dar B al cuadrado. Esta sería la solución de la operación en este caso. Así vamos a trabajar las operaciones del primer nivel. Con la siguiente operación, comenzamos, pues, primero dividiendo los signos. En este caso, negativo entre negativo, nos va a dar positivo. Y empezamos el proceso de cancelación. Vemos que arriba hay uno, dos, tres veces la A. Y abajo hay tres veces la A. La A desaparece cancelando. Y ahora nos toca cancelar la letra B. Vamos a observar qué es lo que sucede. Por cada B arriba, cancelamos una B abajo. Y vemos que en la parte superior del quebrado no quedó nada. Es decir, todo está tachado. Y ahora observamos que la letra o el dato que quedó abajo es simplemente una B. Y la solución nos quedará de esta forma, más 1 partido B. Siempre que los datos desaparezcan completamente de uno de los lados de la operación, quedan únicamente como resultado un 1. Es decir, cuando todo desaparece, todo queda tachado, todo queda eliminado, lo que quedó es la unidad. Mientras que vemos que en la parte inferior del quebrado quedó solamente la B. Y de ahí es donde sacamos la respuesta. Esto es la razón por la cual nos quedó más 1 partido B. Gracias.